El proyecto de luminarias en Santa Ana en las últimas semanas ha dado de qué hablar por diferentes factores que no daban paso a su ejecución. Finalmente, la alcaldesa santaneca manifestó que el proyecto se desarrollará a la mayor brevedad posible para cambiar la vista nocturna de la ciudad morena. Nosotros tenemos ya el supervisor que va a dar todo el seguimiento, pero se van a tener que armar dos, tres grupos, porque ellos van a poner dos, tres grupos a cambiar lámparas, porque hay mucha lámpara que está totalmente deteriorada, que se va a cambiar, pero que también tienen que cambiar la parte de alambres y todas esas cosas que tienen que hacer. El proyecto tendrá una inversión que ronda los 8 millones de dólares, pero se garantiza el mantenimiento de las lámparas LED para los próximos 10 años. Por supuesto, con intereses eso va a subir, pero esperamos poderlo pagar antes, pero se va a ir pagando con el ahorro que la luminaria no va a dar. Tenemos una certificación de CIGET. Según la jefa de edilicia, los sectores priorizados son los que por muchos años se han presentado este inconveniente de la falta de iluminación, como el boulevard de los 44. Vamos a ir pagando para tener 10 años de mantenimiento que se le van a dar, para que la municipalidad deje eso como un recurso que ya está solucionado y podernos dedicar a la parte que necesita de calles que están todavía, calles que todavía están en tierra. Los planes municipales son que este proyecto esté lo más pronto posible para darle un nuevo rostro nocturno a la segunda ciudad más importante del país. Edgar García para Punta Noticias.